Juliatán, Sinaloa, de manteles largos estuvo Juliana Valenzuela al celebrar su aniversario de vida número 32. Momento especial en el cual estuvo rodeada de todo el cariño de sus amigas Nini Valenzuela, Vicky López, Lisa Meléndrez, Jazmín Valenzuela, Maricruz Valenzuela, Rosina Villa y Aida Madrigal, quienes fueron las encargadas de que la homenajeada se la pasara de lo mejor desde su llegada al lugar de la celebración. Para la festejada las horas pasaron volando mientras disfrutaba de una entretenida tertulia con quienes se han convertido en sus mejores amigas desde hace algunos años. Juliana se mostró siempre sonriente, felicidades, Juliana Valenzuela de Aldama, Nini Valenzuela, Vicky López, Juliana Valenzuela de Aldama, Lisa Meléndrez y Jazmín Valenzuela, Maricruz Valenzuela, Juliana Valenzuela de Aldama, Rosina Villa y Aida Madrid, en esta nota.